Citar con extrema urgencia comparecer ante esta comisión especial a los consejeros electorales y secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado y magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, con el objeto de proporcionar información consertiente a la preparación y resoluciones dentro del proceso electoral ordinario 2017-2018 del Estado de Puebla. A 44 días de entrar en funciones, las discusiones entre los grupos panistas y morenistas en el Congreso continúan. Esta vez fue para llamar a comparecer a los integrantes del Tribunal y del Instituto Electoral del Estado. Pueden hacer y decir lo que quieran los miembros para evitar comparecer ante nosotros. Pueden emplear normas que claramente no les son aplicables como pretenden hacer con el artículo 99 de la Constitución Federal e ignorar de manera rompante aquellas que los obligan, como los artículos 116 de la misma norma, 3 y 4 de la Constitución Local y 223, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En medio de la sesión, el diputado Marcelo García Almaguer empleó la tribuna para defender a los responsables del IEE y TEP para no asistir a la reunión con diputados de la Comisión Hechiza en su afán para obtener desfío de información porque es una comisión parcial, son diputados de Morena, tramitando un tema de Morena, enviados por Morena y que asimismo votarán solo los integrantes durante los dimes y diretes se desataron hasta las alusiones personales. Muestra de ello fue la intervención del diputado panista Osvaldo Jiménez. Diputado Presidente, ¿qué intolerante es usted? ¿Debería ser un poco más calmado? ¿Debería usted aceptar los consejos? ¿Debería usted aceptar...? Señor diputado, estamos descubriendo el dictamen, estamos en el punto número 4 relacionado con el dictamen que presenta la Comisión Especial. Le recuerdo en términos del reglamento que quienes intervienen para discutir los dictámenes es en relación a los puntos en discusión. En asuntos generales usted puede tratar cualquier otro tema. Tiene la palabra hasta por 10 minutos el diputado Osvaldo Jiménez López y ya lleva 30 segundos. Incluso la presidenta de la Comisión de Gobernación, Vianey García, entró en polémica contra sus compañeros diputados del Frente. Me quedó sintiendo a los legisladores del PAN porque empecé a ser muy feo, perder la elección, perder la mayoría en el Congreso, perder los municipios más importantes del Estado y perder la dignidad. Los entiendo que quieran venir a dar patadas como las de Uquil dio en el M&M. Fue así como luego de casi dos horas de discusión, 21 diputados avalaron la decisión de mandar a comparecer a los responsables del IEE y del TEM. En la cámara de Alexa Taboada, Dulce Fernanda Torres.